Descubre la funda para mesas de planchar Perfect Flow desarrollada por Philips y Bravantia para un planchado más rápido que evita mojar el suelo. La funda de capas múltiples es incluso adecuada para las planchas de vapor más potentes y para generadores de vapor. La resistente capa superior está hecha de algodón 100% para un fácil deslizamiento. Debajo hay una capa de espuma de 2 milímetros para un planchado cómodo. La exclusiva tecnología textil en 3D con el acolchado elástico en la siguiente capa consigue una distribución óptima del vapor. La capa recubierta especialmente de fieltro mantiene la funda seca y evita que el agua se derrame en el suelo. Las fundas han sido fabricadas especialmente para las mesas de planchar de Bravantia por lo que encajan perfectamente. La cinta para sujetarlas y el sistema extensible facilitan un ajuste de la funda suave y terso. La funda Perfect Flow está disponible en combinación con diversas mesas de planchar de Bravantia. La funda Perfect Flow también está disponible como una funda de repuesto por separado. Comprueba el código de color en tu mesa de planchar para encontrar el tamaño perfecto. La funda para mesas de planchar Perfect Flow es la mejor opción para un planchado potente.